Tengo 28 años de edad y soy de Omaha, Nebraska. Aún no estoy casado, pero tengo una niña de 3 años y viene otro niño en camino. Soy contratista, me dedico a arreglar los rules de las casas y yo ya he venido dos veces. Tengo talento, mucho talento. ¿Qué esperas, mi querido Rosendo, de esta nueva oportunidad de estar en este escenario? Ganar. Ok, Rosendo. Ganar y ser una estrella de la música mexicana. Es mi meta. Hay veces que he pensado dejar todo esto y dedicarme solamente a mi trabajo, pero mi corazón, mi alma no me deja. Y así tenga que venir 20 veces más, seguiré haciéndolo hasta que yo me convierta en el ganador. Y ahí le vano para toda la raza alterada. Y que suene la banda macizo. Siga más alterada y corazón para toda la gente que le gusta la banda. ¡Saludos! Soy alterado de corazón y con mujeres me ven seguido. A mí no me hacen las desveladas, pues siempre cargo lo que es mi misión. Cerveza, vino, mujeres buenas y que no falte el adictivo. A veces me ven vestir de marca y a veces me ven vestir corriente. No se me olvida de dónde vengo y siempre aprecio a toda mi gente. Abrance otra de tequilita. Compadoncheto pone el ambiente. A mí me atacan, yo las dudas, soy un borracho, no cabe duda. Quiero cerveza y un lavador. Soy alterado y de corazón y de corazón y de corazón y de corazón ¡Estuvo! ¡Gracias! ¡Bien, Rosendo! ¡Bien, Rosendo! No, me vale. No, por un 10, Rosendo y todo. Muchas gracias. La composición. Muchas gracias. El look, el desenvolvimiento escénico, la perseverancia, pues la traes definitivamente. Muchas gracias. Yo todavía paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con Pepe en todo lo que dijo ahorita. Me gusta mucho lo que dijiste que vienes a ganar y eso es muy importante. Yo sí te voy a dar el paso. Gracias, Gerardo. ¿Estás listo, Rosendo? Listo para subirse a cualquier escenario y ojalá que esta sea esa cosa que lo catapulte a que sea visto por todo el público. Bienvenido una vez más y super, le doy el paso. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes y la oportunidad de volver a estar aquí. Felicidades, mi amor. Yo también te doy el paso que es en cuatro y te vemos en cuatro. Gracias. Dale gana, Rosendo. Oiga, ¿a quién se le figura? No quiero decir a quién se le figura a él. ¿Por qué? A Peña Nieto. ¿De verdad que tiene como el señor? Se parece como a Peña Nieto. Ay, no. A Peña Nieto, ay, no, no, tampoco no está. No, no, no. Pero tú muy bien, Manuel. Con todo el respeto, pero no. No, 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 no. 2 2 2 3 4